Yo aquí me vine de allá al campamento por estar luchando con los compañeros aquí, están trabajando y todo, porque de chiquito hay que ir ya a combatir. Yo solo una vez ayudo nomás a combatir con armas normales. Bueno, yo cuando... Mi mamá estaba moliendo cuando llegaron los diores, entonces estaba moliendo y la sacaron del pelo y la llevaron para el patio y la subieron un poco abajo en la corredora. Entonces yo ya estaba sentado en una silla. Entonces cuando... Y la tuvieron como cinco minutos. Y allí le pegaron dos balazos en la cabeza. Y allí salieron para abajo, y estaban friando la casa y allí salieron para hacer cuero. Y allí salieron para el parrillo, para el parrillo que le hacían el empa. Y allí... Y me dijeron a yo que me iban a matar, si me hallaron ahí de vuelta, pero... Ya no volvieron allí, y se bajaron por otro puesto. Yo quiero ser competente para ir a pelear contra ellos. Quiero ver que de vuelta un diortem pues. Porque hay que vengar... Yo deseo vengar la sangre de mi mamá. Y ya... ¡Soca así! Ya...